En una celda oscura del presidio lejano, el penado catorce su vida terminó. Dicen los compañeros del pobre presidiario, murió haciendo señas y nadie lo entendió. En una noche fría que el preso deliraba, su moca tan extraña, dio mucho que pensar. Y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar. Dejó una carta escrita con seses condolentes, que un viejo presidiario al leerla conmovió. Al mismo praticidad con alma tenebrosa, que en toda su existencia amor nunca sintió. En la carta vecilla ruego al juez en turno que traigan a mi madre, le pido por favor. Pues antes de morir me quisiera darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. Y en la celda sombría del lejano presidio, su vida miserable el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste, el viento lo llevó.